Bueno, es la primera vez que vamos a grabar video en este coche que nos está acompañando desde hace unos días para quien quiera trabar contacto con él, se llama Funes este Hyundai Sonata de hace 20 años tan clásico y cómodo y así estamos viajando ahora nuestros viajes para visitar a familia son más cortos que Antania porque antes viajaba desde Amirim hasta Jerusalén 220 kilómetros después mis padres se mudaron a Harish y ya el paseo era de 90 y pico de kilómetros y desde que estoy en Sijronia a Cod que me acerqué al oeste y al sur entonces son apenas 40 kilómetros, un poquito menos de mi casa hasta la de mis padres estamos en Parashatua Era que empieza en el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 6, verso 2 ese verso y los inmediatamente siguientes los hemos comentado en más de una ocasión son un punto crucial para entender qué es lo que la Torá viene a darnos y a expresarnos y a enseñarnos y aunque los hemos estudiado en otras ocasiones y seguro en algunos de los videos que están en la playlist de Parashatua Era que la compartí con ustedes hace unos días creo que tengo un enfoque distinto que agregar al que nos hemos permitido hasta ahora la Parashat empieza diciendo así vamos a encontrarnos guineos y vamos a encontrarnos un siete fascinante la Torá empieza diciendo Baydober Elohim El Moshé y le habló Elohim El Moshé y le dijo yo soy Hashem o sea ese nombre que se dice Ado y después Nay una manifestación divina un rostro de Dios una sintonía determinada que es una de aquellas en las que el creador se expresa y que se llama Elohim le habla a Moshé para decirle que el que está hablando bajo la apariencia de Elohim en realidad es también Ado y después Nay el primer nombre el que habla es un nombre apegado o muy relacionado a la vida de este mundo de lo múltiple es el nombre Elohim con el que el creador crea toda la creación y como en esta creación hay medida para todo es el nombre también de la Geburá del rigor del din del juicio de lo que pone medida este Elohim le dice a Moshé yo en realidad soy Hashem o sea soy la expresión del lado derecho del otro lado del Jez del amor de la voluntad de dar de la piedad Moshé recibe en esta frase solita para empezar la revelación de la unicidad absoluta vas a conocer muchos nombres vas a conocer muchas manifestaciones vas a conocer muchas expresiones y hasta muchos reflejos detrás de todo eso aunque es imposible que tú en el mundo de lo múltiple lo percibas aunque puedes pensarlo pero no vas a poder percibirlo detrás de todo eso todo es oro y entonces le dice a Moshé ya tenemos dos nombres hasta aquí el Okim es el que habla y sostiene yo soy Hashem y entonces le dice a Moshé y me mostré y me hice ver de Abraham le Itzhak o le Yaacov a Abraham me mostré a Itzhak y a Yaacov ve el Shaddai tercer nombre en este nombre ya tenemos un guiño que lo hemos comentado hace algunos meses ya no me acuerdo en qué contexto pero es un guiño impresionante primero porque teníamos el nombre del lado de la Geburá habla y dice que es el mismo que el Gesed y ahora le dice a Moshé que se presentó Abraham Itzhak y Yaacov con un nombre compuesto un nombre compuesto de dos nombres el nombre Eil que viene del lado del Gesed y el nombre Shaddai que según enseña a nuestros sabios es un acrónimo un acróstico de Sheamardai es el nombre que dice basta el nombre que pone medida a todo y corta y por consiguiente es del lado de la Geburá del lado izquierdo o sea que primero teníamos el nombre del lado izquierdo diciendo que lo que está hablando ahí en el nombre del lado izquierdo es sustancialmente lo mismo que lo que habla del lado derecho y ahora tenemos que a los tres patriarcas se mostró con un nombre compuesto de un nombre del lado derecho y un nombre del lado izquierdo o sea un nombre que es esencialmente de Tiferet pero no solo eso porque si sumamos el valor 31 de Eil y el valor 314 de Shaddai tenemos 345 que es el valor numérico del nombre de Moshe entonces Eloquim dice que él es Adó y después Nahí y que se mostró a los patriarcas solamente con un nombre compuesto de ambos lados que equivale al nombre del propio Moshe y eso es definitivamente muy interesante y le aclara Shmi Hashem y mi nombre Hashem el nombre de la derecha no me mostré a ellos en ese nombre otro guinio Shmi mi nombre Hashem Shmi Shin Memiud en total 350 y el nombre Hashem es una Yud una Hei una Bab una Hei 26 como ya sabemos 350 más 26 376 que es Shalom y ciertamente Hashem nunca se mostró a los patriarcas en faz de Shalom Abraham Yitzhak y Jacob la verdad es que no tuvieron vidas fáciles pero tuvieron vidas tremendamente difíciles y llenas de pruebas de todo tipo y de violencias y de desafíos tremendos y cuando yo me encuentro con eso entonces yo sé que Hashem se acaba de revelar a Muge en la sumatoria de todos los modos en que se reveló hasta ahora el Okim de la creación el nombre de Hashem con el que rige su mundo con Rahamim y los dos nombres que juntos que juntos son sintonía de Tiferet y Baren lo mismo que Moshe mismo con todo eso Hashem se revela a Moshe y le aclara con el nombre de Hashem del Gesed nunca nunca me mostré a los patriarcas y tampoco con el nombre del Shalom recién ahora me voy a mostrar con el nombre de Shalom Shmi Hashem porque me dispongo a producir Shalom va a tomar tiempo pero voy a hacer un pacto de Shalom con Israel entre paréntesis ustedes disculparán que este video se ve tan raro está a la espalda del espejo acá y qué sé yo qué el caso es que quería conversar con ustedes eso tenía que ser en este viaje y todavía no tengo ningún soporte para teléfonos razonable en este coche salvo un imán puesto ahí y bueno es lo que tenemos por hoy sale original y aunque sea les dejé una ventanita que es puro dashboard pero también tiene algo de paisaje dicho lo dicho así empieza todo y entonces Hashem sigue recapitulando y acá pasan cosas muy interesantes viene enseguida tres versos que marcan tres pasos y que de alguna manera como nos va a ser obvio dentro de un rato estos tres versos tienen que ver con los tres sefirot superiores pero lo vamos a dejar en la insinuación y no es sobre eso que vamos a trabajar hoy primero dice que él erigió un pacto con Abraham y Isaac y Jacob que es ese pacto de Shalom pero que no era para ellos mismos y en ese pacto les prometió la tierra de Kna lo que hoy día llamamos la tierra de Israel y también ahora que están en la esclavitud sintió oyó las quejas y los ruegos del pueblo de Israel desde esa esclavitud desde esa opresión terrible en que están y también tercera de la terna y entonces he evocado mi pacto he evocado mi pacto como hemos dicho en otras ocasiones el verbo que usa Hashem para decir lo que estoy diciendo es el verbo Lizkor que se suele traducir por recuerdo por recordar pero como hemos visto ya en alguna ocasión el recuerdo en el idioma sagrado de la Torah no es meramente un ejercicio de memoria un ejercicio de nostalgia o lo que sea no es una evocación que trae lo recordado lo evocado a la acción cuando Hashem dice he evocado recordado mi pacto quiere decir ahora van a ver lo que es bueno van a ver como Hashem cumple su pacto y entonces entonces vienen las promesas y para las promesas nos vamos a encontrar un lugar de estacionamiento porque las promesas oficiales son cuatro y por esas cuatro promesas oficiales es que tomamos cuatro copas de vino en el ceder de Pesaj nunca estacionen así chicos este bueno que pasa que no hay lugares normales para estacionar cuando uno está apurado tomamos cuatro copas de vino por esas cuatro promesas fundamentales y a veces se habla de que hay una quinta promesa pero caramba no se habla en general de que en medio entre las las cuatro y la quinta última hay dos más y en realidad después de la quinta última hay una más y vamos a tratar de ver ese texto brevemente porque claro ahora me doy cuenta que cuando suba este video cosa que para ustedes ya ocurrió y ustedes ya van a saber que este video se llama de alguna manera cazador de siete y algo más porque estamos casi sin quererlo cazando siete y cada vez que cazamos un siete lo que ocurre es que adquirimos una nueva herramienta para entender mejor cómo funciona esto de las siete sefirot inferiores cómo funcionan y ser capaces de hallar eso en el Zohar y en otros libros de Kabbalah y en distintos puntos de la Torah pero también en las siete maravillas divinas de las que habla Rabi Eliezer y en los siete sueños de Bereshit y en las siete mujeres profetas y en las siete mitzvot de Bnei Noach y en las siete estaciones del viaje del principito de Antoine de Saint-Exupery y en los siete pasos de reflexión sobre el amor en el banquete de Platón todo eso nos ayuda a dibujar de modo cada vez más preciso y más bello los arquetipos que tenemos para trabajar esta vez y es un análisis el que invito a cada quien que lo haga por sí mismo y si quieren luego en otro punto lo conversamos también tenemos tres sefirot arriba del todo las tres sefirot mentales tenemos siete sefirot las siete promesas y después una octava promesa que es el camino de retorno es la malhut elevándose para reunirse en lo alto otra vez como en el final de Shirashirim aquello que pedimos en el cantar de los cantares y fijados entonces primero los tres puntos mentales primero que nada hice con ellos con los patriarcas un pacto para darles la tierra de Knaan en la que vivían segundo y es aquí que yo he escuchado la queja el llanto del pueblo de Israel que Mitzrayim los están oprimiendo y y atención porque esto no es porque sí el siguiente paso el tercero y recordaré evocaré mi pacto no ocurre si a mi Israel si los hijos de Israel no están gritando desde la opresión no ocurre si nosotros no elevamos nuestra plegaria de todo corazón y y si la plegaria viene por cosas que nos angustian desde un corazón roto pues Allem recibe nuestro corazón roto y entonces la gen por consiguiente emor libne Israel diles al pueblo de Israel estamos en el verso 6 del capítulo 6 y que es lo que le tiene que decir al pueblo de Israel primero que nada Ani Hashem yo soy Hashem yo soy el Dios de la misericordia de la piedad y del amor y entonces fijaos esto es muy breve pero vienen las promesas primero vamos a decir las promesas reconocidas habituales primer promesa del lado del Gesed Behotse Tietrem Mitaha Ziblot Mitraim miren ustedes están sufriendo mucho el primer acto que hay que hacer es un acto de puro Gesed sacarlos de debajo de la opresión de Mitraim de la opresión y del sufrimiento de Mitraim una vez que hicimos eso un acto que es de Gburah Beitzalti etchem me abodatam y os salvaré de la abodá del trabajo de de la acción y del culto y de todo lo que es malo en Mitraim con toda mi Gburah voy a hacer eso y entonces en Tiferet Begalti etchem bizroa netuya o bishfatim bidolim y os redimiré con brazo extendido el brazo del Gesed u shfatim juicios del lado del din de la Gburah bidolim grandes que vuelve a ser Gesed o sea todo Tiferet y entonces en Netzach Belakakti perdón con dijimos con brazo extendido y con juicios grandes y ahora en Netzach Belakakti etchem lileam y os tomaré para mí por pueblo y en general se toma esta promesa incluyendo los dos verbos siguientes que vienen Beaiti etchem le elohim y seré para ustedes un elohim o sea seré para ustedes también el que juzga también el que rige la realidad bidatem y sabréis que yo soy Hashem del lado derecho vuestro elohim del lado izquierdo es todo lo mismo el que os saca de bajo los sufrimientos de Mitzrayim y entonces viene la cuarta considerada promesa clásica que es Bebeti etchem el haaret y os traeré a la tierra pero cada una de las promesas es uno de los verbos que aparece entonces yo tengo que Behotseti y os sacaré de Mitzrayim de de los sufrimientos de Mitzrayim es el Gesed Behitzalti y os salvaré es la cura Begalti y os redimiré Begalti sale del mismo verbo que Geulá Estiferet Beelacachti yo con mi fuerza en Mitzach os tomaré para mí por pueblo y entonces en Hod en la resonancia de qué modo resuena que yo os tomo para mí por pueblo Beaiti lachem le Elohim es en Hod y entonces ocurrirá que para ustedes al ser yo Hashem que os saco de Mitzrayim voy a hacer para ustedes también Elohim también el juicio también lo que os pone límite que eso es lo que hacen las mitzvot de la Torah va a ser Elohim que os dé la Torah y os dé una ley y por fin entonces en Yesod Yesod es la continuación de la línea del centro que empieza por Keter luego por Daat Tiferet Yesod y Malhut y entonces en Yesod entra perfecto justo justo en su lugar Vidatem o sea tendréis Daat conocimiento conocimiento perfecto conocimiento que te cambia conocimiento vital Vidatem ki'aniyadonai eloheihem amotzi ethem mitahatziblot mitzrayim un dato importante lo que sabréis en Daat en conocimiento puro es que yo soy Hashem vuestro Elohim amotzi ethem el que os saca debajo los sufrimientos de Mitzrayim y ahora lo dice en presente y en general vamos a hallar que siempre lo dice en pasado en pasado o en futuro y a veces el pasado quiere decir futuro y a veces el futuro quiere decir pasado pero ese es otro tema pero lo dice en presente los verbos en presente son verbos continuos son a cada instante todo el tiempo en todo escenario presente yo Hashem tu Elohim te estoy sacando debajo el yugo de mitzrayim y entonces si llega la malchut la malchut es la realidad física es la tierra la tierra en general y en particular la tierra de Israel siempre es la malchut y entonces en la malchut me dice Hashem Vaheveti etchem en la aret y os traeré a la tierra fijaos la tierra os traeré a la tierra y os daré la tierra la tierra que juré dar a Abraham y a Jacob y entonces os la doy a vosotros que soy su descendencia y cada vez termina diciendo Ani Hashem yo soy Hashem y si quieren otro pequeño guiño Elohim dijimos es 86 cuando digo Ani Hashem yo Ani 61 Hashem 26 tengo 87 cuando sé yo algo diciendo Ani Hashem estoy un punto más adelante que Elohim es la misericordia la que está ordenando aquí les propuse esto como un esquema esto más que una clase o un estudio es un esquema de un estudio que hay que hacer la parte que a mí me me hace temblar de ratos es el verso que sigue a todo lo que les leí recién velosham o el Moshé Moshé le habló todo esto al pueblo de Israel y el pueblo de Israel los hijos de Israel no lo escucharon no le prestaron atención porque porque estaban y de esto sí hemos hablado muchas veces también estaban atontados su espíritu estaba entrecortado porque vivían todo lo contrario a lo que puede vivir uno para que le sea propicio poder atender y distinguir palabra de Dios y porque estaban sometidos a a un trabajo muy duro y la combinación de esas ambas cosas bestializa te aleja de poder escuchar a Moshé cuando viene a hablarte en nombre de Dios por eso Baruj Hashem hoy día a diferencia de entonces aunque hay opresores y a veces hay trabajo demasiado duro y hay injusticia y hay todas esas condiciones hay también Torah hay también Torah y hay las profundidades de la Torah y ojo porque este es un buen punto para volver a recalcar no existe tal cosa como las profundidades de la Torah esto es la Kabbalah sin Torah eso es una pura distorsión que no tiene nada que ver con ninguna sabiduría sagrada ancestral la Kabbalah sabiduría sagrada en el fondo de la Torah porque empieza por haber Torah y empieza por haber Mitzvot y cuando yo tengo Mitzvot tengo preceptos y tengo una Torah que estudiar estoy tengo todas las defensas que tengo que tener de esa bestialización que va a opacar mi vista no lo quiere Dios y me va a impedir ver lo divino más que nunca ahora que a diferencia de entonces tenemos Torah tenemos maestros tenemos tenemos todo el conocimiento al alcance bueno es el tiempo de consagrarnos porque se acercan tiempos históricos duros duros seguramente como la salida de Mitzvot duros como esa liberación los tiempos de la liberación en curso y somos menos fuertes que en aquel tiempo pero sabemos más y estamos más preparados y somos almas más ancianas y como cada año en Parashatua era tenemos que empezar a imaginarnos imaginarnos a nosotros mismos saliendo de todos los Mitzvot de nuestras vidas y sacando a Mitzvot de dentro nuestro vamos ahí Javrim tengo que llegar a lo de mis padres nos vemos seguimos juntos mi brajá con ustedes de mil amores y de todo corazón Shalom Shalom Shabbat Shalom para todos